Este es el nuevo iPhone X que sale en la mayoría de los países de América Latina a la venta El primero de diciembre, menos de un mes después de haber salido en Estados Unidos Es un equipo que viene básicamente en dos colores, negro o plateado en su parte trasera En su parte delantera es básicamente igual y en dos configuraciones de memoria interna Bien sea de 64 GB o de 256 GB Es el primer iPhone que no tiene una pantalla LCD Esta es una pantalla OLED que por fin toma casi la totalidad del cuerpo del dispositivo Y gracias a esa tecnología también es una pantalla que consume mucho menos energía Y ofrece un mayor nivel de contraste Como pueden ver la pantalla toma la totalidad salvo lo que se ha llegado a conocer como el notch Que la verdad cada vez lo veo menos en mi uso diario Y es que en realidad lo que ha hecho Apple en ese pequeño espacio en la parte superior del dispositivo Es meter un Kinect miniaturizado y mucho más potente que el original Con el cual usted hoy ya no necesita ni de su huella ni de passwords Sino que todo lo puede hacer con solo su rostro En ese pequeño espacio lo que vemos es un proyector de puntos, una cámara frontal, un micrófono, un parlante, un sensor de luz, un sensor de ambiente, un iluminador y una cámara infrarroja Que hacen que la utilización de este dispositivo sea completamente diferente a la de aquellos iPhones anteriores Y es que a pesar de tener una pantalla incluso más grande que la del iPhone 8 Plus La mayoría de los usuarios que toman el dispositivo por primera vez Mencionan lo pequeño que se siente en comparación con lo que estaban esperando Y como es tal vez un poco más pesado El dispositivo es más pequeño tanto que el iPhone 8 Plus como que el Samsung Galaxy Note Como pueden ver en el video Y la verdad lo otro que notarán es que las cámaras están ubicadas de forma vertical y no horizontal Básicamente por la existencia del TrueDef Camera en la parte frontal Con vidrio en ambos costados Un borde metálico que lo hace mucho más bonito pero también mucho más frágil Al no tener un botón de inicio pues claramente hay una curva de aprendizaje Y tendremos que volver a acostumbrar a nuestros músculos a hacer algunas de las funciones Que antes hacíamos de manera natural Por ejemplo, si lo que quiero es cerrar una de las aplicaciones que pueda tener abierta Sencillamente ya no es picho el botón de inicio Sino que lo que hago es empujar hacia arriba Si empujo solo hasta la mitad voy a ver el resto de mis aplicaciones Y desde ahí puedo brincar a ellas o puedo cerrarlas Si lo que quiero es ver las notificaciones Solo debo jalar desde la parte superior izquierda Y de esa manera puedo acceder a ellas Y si quiero llegar al Control Center Sencillamente lo hago desde la parte derecha Y desbloquear el dispositivo o pagar con Face ID Es tan fácil como solo mirarlo y punto Y la verdad es que los Animojis son más que divertidos Como pueden ver él básicamente hace un tracking de la cara Y de algunos gestos que uno puede hacer Y de una u otra manera lo que está haciendo él Es utilizando la cámara TrueDef y todos los sensores que tiene Para poder de una u otra manera emular lo que uno está haciendo Esto puede llegar a tener unas implicaciones mucho más poderosas En la medida en que tanto usuarios como el mismo teléfono Pueda aprender de nosotros y de nuestros gestos Déjeme decírselo de esta manera El iPhone X no solo es el mejor iPhone que hay en el mercado Sino que además es el mejor dispositivo que ha producido Apple en toda su historia Yo sé, es caro y no es para todo el mundo Pero la verdad es que si usted ama la tecnología Le gusta Apple y no tiene que hipotecar su casa El iPhone X es una gran inversión Y estoy seguro que le va a encantar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!